Mapa de la delincuencia en Edomex, los municipios más peligrosos en 2023. Saludos a todos nuestros apreciados suscriptores. Esperamos que estén disfrutando de nuestras noticias y manteniéndose informados. Hoy queremos abordar un tema de gran importancia y preocupación, la delincuencia en el Estado de México. En los últimos años hemos sido testigos de una ola de violencia en varios municipios del Estado, que han afectado la seguridad y la tranquilidad de sus habitantes. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, durante el primer trimestre de 2023, Naucalpan se ha posicionado como el segundo municipio urbano más peligroso de todo el país. Esto refleja una realidad alarmante y nos enfrenta a la necesidad de buscar soluciones. Es preocupante que la percepción de inseguridad en el Estado de México sea tan alta. Según las estadísticas del INEGI, el nivel de percepción de inseguridad en la entidad ha sido del 90.6% durante el año pasado, colocándola en el segundo lugar a nivel nacional. Esto supera a otras entidades que enfrentan graves problemas de seguridad. Es importante destacar que la inseguridad no solo afecta la integridad física de las personas, sino que también tiene un impacto negativo en su calidad de vida. El municipio de Naucalpan de Juárez se destaca como uno de los más peligrosos de todo México, con un 88% de sus habitantes viviendo con un temor generalizado debido a las condiciones de inseguridad. Otros municipios como Toluca, Cuautitlán Iscayi y Ecatepec, Chimalhuacán y Tlalnepantla también enfrentan altos niveles de inseguridad. Es fundamental que las autoridades tomen medidas efectivas para garantizar la seguridad de los ciudadanos y combatir la delincuencia en el Estado de México. La confianza en las instituciones encargadas de brindar protección ciudadana debe ser restablecida, y es necesario fortalecer los aparatos de justicia para asegurar la aplicación de la ley. Esta situación nos deja una importante enseñanza, la seguridad es responsabilidad de todos. Como sociedad, debemos unirnos y participar activamente en la prevención del delito, denunciando situaciones sospechosas y promoviendo la cultura de la legalidad. Agradecemos su apoyo continuo y los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de noticias para mantenerse informados sobre este y otros temas relevantes. Juntos podemos trabajar por un Estado de México más seguro. Hasta la próxima.